Bienvenidos amigos a Criptores, voy a revisar una tira de toros para el horóscopo del signo de Libra para el mes de octubre de 2019. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Voy a hacer la lectura del dinero, el trabajo, el amor y la salud. Bien, para el signo de Libra, en el trabajo van a estar momentos de justicia donde van a tener que pedirle o recibir algún tipo de milagro que van a poder realizar o poner sus cimientos para luego resurgir o comenzar de nuevo o empezar su propio progreso. Los que ya tienen trabajo y están buscando algún aumento del salario o lo que sea, lo van a poder conseguir ya que van a tener la posibilidad de obtenerlo. En cuanto a la salud van a tener que, mentalmente van a estar algo inestables ya que van a encontrarse con algún tipo de enfermedad, aunque sea mínima, alguna gripe o lo que fuese. Pero van a tener un buen mes en cuanto a la salud. Y en cuanto al amor van a estar en los que están en pareja. Y materialmente van a estar en bien, van a poder mentalmente avanzar en lo que fuese, en lo que se propagan y van a tener mucho esfuerzo o fuerza voluntad para sobrepasar todo lo que se les viene. O sea, todos los obstáculos que se les pongo en el uno enfrente. En cuanto a los que están solteros, van a poder tener que esperar a que todavía no sea el momento de encontrar la pareja adecuada. Este ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.